Para representar magnitudes físicas que además de valor tienen asociada una dirección y sentido, se utilizan vectores. Ejemplos comunes de vectores los encontramos en la fuerza y velocidad. Cuando se puede asociar un vector a cada punto de una región, hablamos de un campo vectorial. Así, el campo gravitatorio en que transcurre nuestra existencia es el conjunto de vectores que representa la fuerza de atracción por unidad de masa ejercida en cada punto por la Tierra. Conocer cómo varía el campo en una región alrededor de un punto permite obtener información sobre el origen de esta variación. El rotor es una de las herramientas utilizadas en este sentido. Podemos comprender su funcionamiento considerando un recipiente cilíndrico con agua puesta en movimiento por medio de una pala y utilizando una ruedita con paletas que puede girar libremente sobre un eje. Colocando la ruedita en el líquido, la orientamos hasta lograr su máxima velocidad de giro. En estas condiciones, la dirección del rotor coincide con el eje de giro. Su sentido se determina mediante la regla de la mano derecha. Con el pulgar apuntando en el sentido de giro de la ruedita, el resto de los dedos ingresa a la región encerrada por la trayectoria apuntando en el sentido del rotor. En este caso, el giro antihorario es representado por un vector perpendicular a la superficie líquida y apuntando hacia arriba. Para este ejemplo, no necesariamente la rueda debe estar en el centro para girar. El posible giro de la rueda exploradora tampoco es exclusivo de líquidos girando en círculos. Si consideramos un río en que la velocidad del líquido en la superficie es la misma, la ruedita exploradora no gira debido a que el empuje realizado sobre las paletas a uno y otro lado del eje de giro es el mismo. Mirando al río en profundidad, las capas del líquido en contacto con el fondo están en reposo. Podemos suponer que la velocidad aumenta a medida que subimos hacia la superficie. En este caso, el giro de la ruedita exploradora es en sentido de las agujas del reloj por ser mayor el empuje ejercido por las capas superiores del líquido. Lo mismo ocurre con otras magnitudes físicas. Si se trata de un campo magnético, el sensor va a ser un pequeño imán, mientras que si el campo es eléctrico, una carga de prueba permite detectar su presencia. Utilicemos este último caso para calcular el trabajo realizado sobre el sensor. El trabajo realizado para desplazar una carga de prueba a una distancia muy pequeña es el producto escalar entre la fuerza ejercida y la trayectoria considerada. Para calcular el trabajo a lo largo de una curva cerrada, tenemos que sumar el trabajo realizado en cada segmento en que se la dividió. Para ajustarnos a la forma de la curva, los tramos deben ser suficientemente pequeños, aumentando en cantidad. En el límite, cuando el número de divisiones tiende a infinito y la longitud de los tramos tiende a cero, la sumatoria se convierte en la integral del producto escalar entre el campo y cada elemento de trayectoria, multiplicado en este caso por la carga Q. El símbolo integral, con un círculo superpuesto, indica que se evalúa para todos los puntos de una curva cerrada. La flecha sobre el círculo indica que el signo del resultado depende del sentido en que se la recorra. Algo similar sucede con los demás campos vectoriales, siendo la única diferencia la constante que multiplica a la integral. Dejando de lado dicha constante, la integral a lo largo de una curva cerrada del producto escalar entre un campo vectorial y cada tramo elemental de la curva se denomina circulación de dicho campo vectorial. Si esta integral no es nula, significa que el trabajo sobre el sensor evaluado a lo largo de toda la trayectoria cerrada va a ser diferente de cero. La energía necesaria para ello proviene de otra parte. Si se trata de un río, es energía cinética proveniente de una diferencia de energía potencial originada por el desnivel del terreno. Si es un campo eléctrico o magnético, dicha energía proviene del trabajo realizado para establecerlo y mantenerlo en esa región. Se puede determinar si este trabajo es o no nulo colocando la ruedita exploradora en el próximo vídeo vamos a considerar la herramienta matemática que permite esta comprobación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!